Hola que tal como le va bienvenidos a esta edición de día martes en el deportivo con mucha información para compartir durante esta hora de programa estaremos hablando del gran triunfo de estudiantes ayer por la noche dio vuelta el partido consiguió un triunfo vital importantísimo ante deportivo morón por dos tanto contra uno estaremos hablando de la previa de la selección argentina porque juega esta tarde ante bolivia en esta doble fecha de eliminatorias sudamericanas recordemos ha ganado el partido pasado ante ecuador ahora va a tratar de hacer pie en la paz en una cancha difícil en cuanto a lo que es la altura y por supuesto la duda es si será titular o no leonel messi en este partido también estaremos hablando del torneo federal de rugby con urucure la presentación de los pumas también que se preparan para jugar en su próximo compromiso ante samoa todo el polideportivo el automovilismo bueno mucho para compartir durante esta hora de programa y comenzamos hablando de estudiantes de río cuarto porque el celeste lo decíamos consiguió un gran triunfo ayer en condición de local ante su gente cuando el panorama parecía complicado lo logró dar vuelta dio esa muestra de carácter y estudiantes sumó tres puntos muy valiosos no solamente por levantar desde lo anímico desde lo deportivo sino también para volver a meterse en zona de reducido y vamos a dialogar con protagonistas y lo vamos a hacer a través de nuestro móvil así que voy con vos marce cómo te va buenas tardes qué tal pacco cómo te va muy buenas tardes para vos tal cual lo decía un triunfo largamente festejado por la comunidad celeste en la jornada de ayer el triunfo 2 a 1 ante deportivo por un alcandín y con uno de los protagonistas con gonzalo maffini vamos a estar dialogando bueno gonzalo gracias por recibirnos de esos triunfos festejados por muestra de carácter de temperamento el plantel cómo va buen día bueno buenas tardes para ustedes sí la verdad que muy contentos muy felices conforme también un poco de disfrutar creo que fue un triunfo duro trabajado y bueno sobre todo por cómo había comenzado el partido quizás sin merecerlo estábamos abajo en el resultado y entró un gran rival que está ahí arriba de la tabla bueno morón que dio varias particularidades primero muestra de por qué está donde está y después da la sensación de que se quede en el segundo tiempo de que se quede esperando la reacción de estudiantes y vaya reacción de estudiantes sí como te dije recién creo que por momento en el primer tiempo nos mostraron un poco de lo que tienen creo que jugadores muy interesantes la mitad para adelante un equipo que se defiende bien aguerrido y bueno por el momento en el segundo tiempo pareció que se quedó un poco pero bueno un mérito nuestro también creo que fuimos un equipo muy muy agresivo en busca del arco rival en siempre y bueno creo que al final del partido tuvimos el premio gonzalo ahora se viene un mini torneo metropolitano para decirlo de alguna manera por los choques al mirando defensores olbois tiene una estimación con el cuerpo técnico que es lo que hace falta sumar para tratar de meterse en reducido no la verdad que no decíamos de ganar cuatro partidos y seguramente que estamos adentro pero bueno creo que es necesario sumar todos los puntos si es posible también porque sin ninguna duda que vamos a estar en la clasificación pero estar un poco más arriba por alguna ventajita que te puede dar después el reducido y bueno nos toca enfrentar tres rivales que están cuatro con Nueva Chicago en la pelea con nosotros y obviamente que sacarle puntos a ellos y traerlo para el lado nuestro nos va a hacer crecer en la tabla así que bueno disfrutando hoy de lo que queda del día lo que pasó anoche y ya enfocarnos el sábado en el mirante bueno como te imaginas ese partido con el mirante porque el mirante tiene cuatro San Martín de Tucumán y la idea es pelear por el primer ascenso no va a ser durísimo creo que van a vienen vienen bien vienen entonados con el triunfo de la noche es un equipo que juega bien mucha gente en su cancha creo que le dan un ánimo diferente pero también creo yo que tiene un equipo que intenta jugar mucho que por ahí arriesga un poco de más sobre todo por la idea de su técnico y bueno ahí creo que está la clave nuestra de primero estar ordenado y no cortar los circuitos futbolísticos de ellos y también aprovechar alguna ventaja que nos pueden dar ellos al manejar la pelota sumar sirve pero no hay que meterse atrás casi como una consigna no, no, obviamente la idea siempre es ganar el local, el visitante, todos los equipos que salen no es igual lo que pasa es que como te dije recién por ahí un equipo local tiene el apoyo de su gente, su localía y las localías en esta categoría son muy fuertes entonces se sabe que siempre los primeros minutos y bueno y después si va perdiendo el equipo busca arrollar un poco así que bueno hay que estar atento, ordenado para soportar eso y como te digo aprovechar alguna que otra ventaja que podemos tener de aquel almirante que vino a Río Cuarto y se le pudo ganar ¿qué crees que ha cambiado este almirante para ser casi tan decisivo, tan pasaje de arrollador que ha tenido en las últimas fechas? bueno cuando vino tenía otro técnico, creo que este técnico tiene una idea muy marcada y muy extremista del manejo de pelota de tener la posesión siempre, de arriesgar también, creo que cambia ahora a jugar con una línea de tres y bueno ha sumado un par de refuerzos importantes que vienen de tocar primera división así que bueno lo hizo un equipo más competitivo creo yo en lo individual pero bueno siempre fue un equipo que juega bien en la pelota, de la mitad de cancha para adelante tiene jugadores muy interesantes, de mucho juego, así que bueno eso que te digo que tendremos que estar atentos nosotros a cortar los jugadores importantes de ellos y el circuito futbolístico de ellos bueno todo está comprimido allí, Gimnasia aparecía hace un par de fechas atrás con dos partidos menos que era difícil incluso de superarlo ¿cuál crees de este grupo de rivales, de este lote de rivales que es el rival a pelear en lugar por el reducido? bueno nosotros creo que somos un par de equipos que estamos ahí creo que Almirante, Agropecuario y San Martín fueron un poco para arriba Defensor venía en ese ritmo también y ayer perdió de local y me parece que va cambiando por el tema de las localías creo que como te dije recién las localías son muy fuertes y casi todos buscan sumar en su casa por eso nosotros en el momento que ganamos dos o tres partidos visitantes hicimos la diferencia y subimos mucho en la tabla así que bueno, tenemos que volver a eso si no se puede ganar sumar de visitantes y obviamente aprovechar los tres puntos siempre de local gracias Gonzalo por la diferencia y lo mejor para el próximo sábado 17.45 bueno muchas gracias, esperemos que salga todo bien Paco, 17.45 en Isidro Casanovas Andel Miranda Brown, líder por cuatro unidades por sobre San Martín de Tucumán que viene de golear a la gimnasia de Grima Mendoza a reacomodarse en la segunda colocación más allá de Almirante y San Martín que parece ser la pelea cabeza a cabeza por el primer lugar claro está lo demás, el reducido se está poniendo verdaderamente apasionante excelente laburo como siempre Marcel saludo para vos, para Gonzalo, hasta luego abrazo grande bueno ahí está la palabra de Gonzalo Maffina analizando lo que fue este gran triunfo ayer de Estudiantes ante Deportivo Morón un partido que parecía complejo para el Celeste en donde salió con todo en el segundo tiempo y terminó ganando 2 a 1 en un ratito vamos a estar con todo el resumen de lo que dejó este gran encuentro los goles y por supuesto el festejo Celeste luego de este gran triunfo decía Marce y también Gonzalo la derrota de Defensor de Belgrano precisamente ante el próximo rival de Estudiantes ante Almirante Brown ayer se dio por la noche a la misma hora que estaba jugando Estudiantes terminó ganando 1-0 con el gol de Bazán cuando solamente faltaban 10 minutos para que termine el partido terminó ganando el conjunto de Almirante Brown y más temprano Nueva Chicago y Patronato recordemos habían terminado igualando 1-1 esta fecha que se va a cerrar el día miércoles porque juega Almagro claro jugó el domingo por Copa Argentina por eso retrasó su encuentro en esta fecha 33 o postergó mejor dicho su encuentro de esta fecha 33 de la primera nacional va a estar jugando el miércoles 15-30 ante San Martín de San Juan este cierre de fecha 33 y como decíamos el partido el día sábado de Estudiantes de Río Cuarto Almirante Brown es el líder tiene 54 50 puntos para San Martín de Tucumán y también para Agropecuario 49 para Deportivo Morón 48 para Temperley Defensor de Belgrano tiene 47 46 tiene Estudiantes que se mantiene séptimo está séptimo Estudiantes en este momento octavo está Nuevo de Chicago con 45 y noveno San Martín de San Juan claro que tiene un partido menos también con 45 unidades así están las principales ubicaciones de esta zona A del torneo de la primera nacional luego del gran triunfo de Estudiantes anoche en el estadio Ciudad de Río Cuarto vamos a marcar la primera pausa en el programa y ya venimos con más marcha y ¡Suscríbete!